Listo, esto está terminado Ey, ya casi terminamos amigo ¡Son las últimas mi amigo! Si yo fuera Superman hubiera rescatado al mundo más edado A lo mejor no sería tan bueno siendo superhéroe Sí, eso sí que fue fácil No hay tiempo para explicaciones El siguiente ahora es... ¡Tú! ¡Soy muy joven para morir y ni siquiera he finalizado mis tareas! Mala suerte amigo No, 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 no tengo escapatoria, este es mi fin Son cada vez más pesados Eso no se ve todos los días Presiento que comencé a alucinar de tanto miedo Debería volver a... ¡Ay no, por favor no me mates! Te prometo que no diré nada ¡Pero no quiero morir! Relájate tonto ¿Por qué fue eso? ¿Por qué ya me estamos molestando? En rojo O verde Verde siempre es de la suerte Aún duele ¿Estás preparado para ver mi mayor invento? Es una creación a Niver Frankenstein Pronto estará con nosotros otra vez ¿Qué pasará exactamente? Ya verás ¡Qué clase de sueño es este! En realidad estuviste muerto Así como también ellos Fueron asesinados y decidí agrupar sus cuerpos Con la intención de traerlos de nuevo a la vida ¿Entonces ahora soy un zombie? Si ese es el plan, lo destruiré entonces Muy bien, muy bien ¿Quién sigue en la lista negra? Marrón Listo ¡Ajá! Voy por azul ¿Qué están haciendo aquí? ¡Queremos venganza! ¡Me volverán a ver! ¡Se los aseguro! ¡Es mi turno ahora, Doc! Y con esta mezcla también se podría multiplicar una vez ¿Cómo está, doctor? ¡Uy, no me siento tan bien! ¡Desde ahí, tramposo! Antes de tocar al doctor Tendrás que pasar sobre mi cadáver Eso fue muy triste de tu parte Ten dulces sueños, amigo ¿Qué es ese sonido? ¿Ah? Bueno, algunas personas quieren verte ¿Qué estás diciendo? ¡Tarán! ¿De dónde salieron? ¡Ajá! Al parecer todo vuelve ¡Lo logramos! ¡Sí! Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Sí, así es No fue tan buen impostor ¿Eh? Sí, aunque me alegra que haya sido así Si no, el impostor seguiría estando aquí ¡Ajá! Nunca lo imaginé de ti, doctor ¿Por qué me hiciste esto? Porque eres mi rata de laboratorio ¡Ajá! Veamos si puedo volverte a la vida De una forma mejor, amigo ¡Ajá! ¡Está vivo! ¡Es mi mejor invento! Disculpa, ¿interrumpimos algo? Por supuesto que no Solo estamos pasando el tiempo ¿Quieren unirse? Yo solo quería ser un científico, loco ¡Muy bien! Esto no resultó tan difícil como esperaba Solo ultimar estos detalles Y todo saldrá como espero ¡Bien! ¡Todo listo! Ya sé quién es mi próxima presa ¡Hasta la vista, baby! Bueno, uno menos Ahora veremos quién más cae ¿Qué fue ese ruido? ¿Sigues aquí? Te mataré de una vez por todas ¡No podrás enfrentarme! ¿Esto te parece suficiente? ¿Pero qué? ¡Eres un zombie! ¡No, por favor! ¡No me lastimes! ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Es un zombie asesino! ¡Es un zombie asesino! ¡Ey! ¿Qué te parece si hacemos una alianza? Tú me cuidas la espalda Y yo a ti ¡Sí, trato hecho! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Hola, chicos! Ha sido un día largo Pero ya casi termino con todas mis tareas ¡Espera! ¡Ten cuidado! ¡Auch! ¿Qué sucede? Debemos mantener el silencio ¿El impostor está cerca? En realidad hay un zombie asesino suelto en la nave ¡Ey! ¡Se está acercando! ¡Escóndase ya! ¡Vamos! ¡Debemos darnos prisa! Ok, creo que ya se ha ido ¡Pero puede volver en cualquier momento! ¿Y qué haremos ahora para protegernos? ¿Se te ocurre algo? ¡Sí! ¡Debemos trabajar juntos! ¡Estamos de acuerdo! ¡Sí! ¡Genial! ¡A trabajar entonces! Ahí está ¡Lo veo! ¡Me enfrentaré a él! ¡Ustedes esperen aquí! ¡Muere, zombie! ¡Asombroso! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡Negro lo logró! ¡Vamos! Ok, esto es lo que haremos ¡Ustedes resolverán las tareas y yo seré su guardaespaldas! Blanco empieza arreglando los cables Morado envía los documentos ¡Perfecto! ¡Yo vigilaré! Ok, esto es sencillo Ok, esto es sencillo ¡Está hecho! Por aquí también ¡Sí, lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Continuemos! ¡Esta es tu última paliza, zombie! Ok, amigos Sigamos con las tareas ¿Qué? ¿Estás listo para seguir, Morado? ¡Por supuesto! Empezaré por aquí ¡Oh, no! ¡¿Qué sucedió?! ¡¿Qué sucedió?! ¡Hey, amigos! Tranquilos ¡No se alarmen! Creo que tengo... ¡Cuidado! ¡Son muchos! ¡Ya sé! ¡Morado! ¡Blanco! ¡Venga por aquí! ¡Tengo una idea! ¡Te seguimos, amigo! ¿Qué? ¡No! ¡Gracias, negro! ¡Rápido, vamos! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Vienen por ahí! ¡Estamos encerrados! ¡No les será tan fácil! ¡Estamos cerca! ¿Pero qué? ¡Quita tus manos! ¡Demey! ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¡Ahora vámonos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ayú, un paso mal! ¡Vengan! ¡Debemos salir por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame tu mano, negro! ¡Te ayudo a bajar! ¡Yo no bajaré, Blanco! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Nos veremos luego, amigo! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Podemos! ¡No! ¡Por favor! ¡Baja ya mismo! ¡No! 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 Lo siento mucho, criaturas malignas, pero su tiempo terminó! ¡Negro, por favor, esperas! ¡Ya son historia! ¡Negro, por qué es! ¡Se ha ido! ¡Lo hizo por nosotros, amigo! ¿Pero qué? Estaré aquí siempre, amigos, se los prometo.